Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Filman Power. Hoy tenemos con nosotros la octava parte de la entrevista con David Díaz Gil, que nos ha estado contando un poco cómo ha cambiado su dieta y su entrenamiento con la edad. Él es el propietario del blog de Enforma a los 40 y también ha tenido una circunstancia recientemente que le han diagnosticado diabetes tipo 1 y nos va a contar un poco cómo lo ha sobrellevado y cómo el deporte y la dieta le han ayudado a tener un mejor estilo de vida a pesar de tener esta enfermedad. Es una entrevista bastante interesante, pero os recuerdo que es un caso particular y que no es algo que sea aplicable a todo el mundo, que en cada caso debería estudiarse la situación, hablarlo con el médico, etc. Es decir, que desde Filman Power no nos hacemos responsables de vuestros actos por este vídeo, es simplemente un ejemplo. Así que os dejo con la entrevista y ¡dentro vídeo! ¿Me infectas tarde o temprano? No, yo creo que fue por estrés. Fue por estrés y... A ver, concretamente, mi trabajo no me generaba mucho estrés, pero sí que empecé a llevar asesorías a gente y así, y me implicaba demasiado. Me generaba mucho estrés que la gente no evolucionara, porque no hacía bien las cosas, entonces al final eso estaba como en un... De venir de cada día a ver qué había pasado con esta persona porque no estaba evolucionando. Cuando la llevaba bien, pues me despreocupaba, pero cuando la llevaba mal, era como que yo era la que estaba fallando, ¿no? Independientemente de que esa persona seguramente no estaba haciendo las cosas bien, pero era como un desgaste. Y todos los fines de semana que revisaba todas las analíticas y todo lo que me mandaban y toda la asesoría y todo, pues el seguimiento me estresaba muchísimo. Y sí que es cierto que eso fue ya en 2016 o así. Y ya antes ya tenía, en 2012 ya sí que tenía esos 100 que tuve una mañana cuando me hicieron analítica, ¿no? Que igual venía de antes. Pero también antes había tenido otras épocas de estrés, pues cuando estuve haciendo el Ironman me llevó... Era muy estresante sobre todo para encajar todos los entrenamientos que tenía que hacer, ¿no? Entonces yo creo que ha sido por... Porque medicación no me dedica... Todos los factores que tampoco se sabe lo que es, ¿eh? Todos los factores que pueden determinarse, pues ninguno de ellos se me ha dado. Entonces yo creo que ha sido el estrés. Pero vamos, tampoco lo sabe... No lo sabe la ciencia como va a saberlo yo, ¿no? Vale. ¿Y qué recomendaciones te dio el médico en cuanto a tu estilo de vida, medicación, etcétera? Bueno, a ver, por eso empezó un poco la batalla que tuve con el diabetes. El endocrino que me tocó, yo fui a una clínica privada y me pautó una dieta del 60% de hidrato de carbono. Yo nunca había hecho tan altas, como muchos hacían 40 o así, ¿no? Entonces yo no sabía muy bien. Yo digo, va, pues como eres diabético igual es que tienes que comer muchos hidratos. Pero luego empecé a leer, estuve los 3 primeros meses leyendo todo lo que me pillaba por todos los lados. Casos de algún niño que era diabético que estaba con dieta baja en hidratos, que no se pinchaba porque hacía mucha natación. Y estuve investigando, estuve hablando con su madre que era danesa. Y entonces ya no tiene sentido. Vamos a ver, si tu enfermedad es, digamos, lo que tú no asimila los hidratos, ¿cómo es que te pueden dar hidratos? O sea, ¿por qué tengo que meter hidratos si yo no asimilo los hidratos? Entonces fui quitando. Me dio una insulina ella. Tienes dos insulinas, una lenta y una rápida. Y la lenta era por las noches para que tu insulina, digamos, para que tu glucosa esté estable. Pero cuando comes los hidratos, tienes que meterla rápida para bajarla, ¿no? Después de las comidas. Si meto tantos hidratos, meto tanta insulina para que se baje. Vale. Entonces yo lo que fui quitando es, claro, ellas me pautaron la lenta y bien, cuando me pautaron la rápida me dan un montón de hipoglucemia porque soy muy sensible a la insulina. Es decir, las personas que se hacen insensibles a la insulina, que tienen resistencia, son las de tipo 2, ¿no? Que tú has hecho una vida muy sedentaria. Pero claro, yo mis células, en cuanto le metía insulina, las captaban y asimilaban la glucosa muy rápido. Entonces mi paridad de insulina con cantidad de glucosa era muy baja. Es decir, yo con una unidad internacional de insulina asimilaba 100 gramos de glucosa. Pero claro, lo que me pautó ella era lo que daba la media. Una unidad, 10 gramos. ¿Qué pasa? Que cuando yo me metía 5 unidades para 50 gramos, me metía una hipoglucemia de caballo. Me ingresaron y todo porque mi paridad no era la normal. Entonces yo dije, jo, aquí esto no puede funcionar. O sea, vamos a bajar los hidratos. Si yo he bebido sin hidratos un montón de tiempo, o sea, ¿por qué voy a tener que meter hidratos? Entonces fui quitando los hidratos y bajando la insulina. Primero quité la rápida porque, claro, si ya no metes hidratos en las comidas, no tienes ese pico de glucosa en sangre. Entonces mi glucosa estaba estable con la lenta. Luego fui quitando la lenta y vi que si era dieta súper baja en hidratos, no tenía que meter insulina. Y así estuve, bueno, tuve una discusión con la médico porque me decía que las dietas bajas en hidratos eran letales, que me iba a morir. Le comenté, pues hoy mira, es que no puede ser mala. Si yo he seguido muchas veces dietas bajas en hidratos y de hecho hay equipos de baloncesto, por ejemplo Los Ángeles Lakers, que llevan año y medio con dietas bajas en hidratos. O sea, un equipo de baloncesto que tiene dinero. Y me dijo que se iban a morir todos, que eso no podía ser así, que no tendrían nutricionistas. Digo, joder, si Los Ángeles Lakers no tienen nutricionistas y endocrinos, pues... Entonces yo a ella cogí y digo, mira, voy a ir por libre, porque como he ido siempre, porque le pregunté a ella, ¿te interesa lo que voy a hacer yo? ¿Que voy a bajar los hidratos? Pero sí, solo para que, la curiosidad que puede tener un médico, me dijo que no le interesaba nada, que ella pautaba siempre esa receta, ella pautaba esa dieta siempre de 60% de hidratos, que era de Roche, del laboratorio Roche, me la daba así, asociada a la insulina, que también era de Roche. Es decir, era como, venga, te metes en este círculo, tomas toda esta cantidad de hidratos y así te compras toda esta cantidad de insulina y perfecto para el laboratorio Roche, le viene decir, y a mí, no sé si cobraría o no, eso ya, pero vamos, no tiene sentido. Entonces ya bajé toda la glucosa, o sea, todos los hidratos, y estuve así durante año y medio, sin nada de hidratos. Bueno, sin nada. Como sabes, en el perientreno va a haber un desgaste y si haces un entrenamiento aeróbico o anaeróbico, vas a tener un desgaste de glucosa. Entonces yo lo que hacía es, antes de entrenar, podía meter cierta cantidad de hidratos, fruta sobre todo metía, y después de entrenar también podía meter una cierta cantidad de hidratos. Entonces si la metía antes es como reponerlos, cuando tienes vacíos los depósitos de glucosa, reponerlos, gastarlos en entrenamiento y luego volver a reponerlos. Entonces se quedaban como un poco estables, ¿no? Sí que es cierto que yo todavía tendría una reserva de insulina, porque pequeña, pero con esa pequeña insulina me sentía estable. ¿Qué pasa? Que ya pasaron año y medio y ya tenía un poquito por la mañana, me levantaba alto, me levantaba con 130 de glucosa. Entonces ya tenía que hacer, pues desde la mañana entrenar, luego por la tarde era demasiado exigente, ¿no? Y luego no comer hidratos socialmente es muy complicado. Cuando vas a casa de alguien o cuando vas a una comida, es muy complicado. Entonces empecé a comer hace 4 o 5 meses ya ciertos hidratos de carbono en algunas horas y a empezar a usar insulina por las noches, sin insulina basada. No todos los días. Los días que veo que estoy un poco alto me pincho la insulina, porque tampoco estoy entrenando como tenía que entrenar. O sea, es doblar y hacer entrenamiento de alta intensidad o 3 partidos de pádel y mentalmente es bastante exigente. Por eso la gente que me preguntaba, oye, yo David tampoco me quiero pinchar. Digo, oye, es que lo que yo hago no se puede extrapolar a otra persona, porque yo llevo toda la vida entrenando, hago un entrenamiento metabólico en el gimnasio, a ti me tengo un entrenamiento súper metabólico de 90 minutos, mis series, mis series, casi sin descansos, porque me generaba un montón de volumen de quema de glucosa y entonces volvía luego súper estable. Pero no puedes coger a una persona para optarle eso. O sea, es muy complicado. Vale. Y entonces, en resumen, lo que dices es que te mandaron una dieta muy alta en hidratos, pero claro, muy alta en hidratos, paliando eso con más insulina. Es como si yo te digo, a partir de ahora no vas a dormir, pero tómate 10 cafés todas las noches. Y básicamente te estaban diciendo lo mismo. Entonces tú dijiste, voy a bajar los hidratos y al final has llegado a encontrar ese equilibrio en cuanto a comer poco hidrato en torno al entrenamiento. Sí que los toleras bien y cuando comes fuera, pues introduce insulina, pero cuando de verdad la necesitas, se podría decir, ¿no? Eso es. Sí, por ejemplo, ahora, si quedo con unos amigos y tienen pizza, me como la pizza, no pasa nada. Llego a casa, normalmente hay que pincharse antes, ¿no? Tú dices, me voy a comer esta cantidad de hidratos, pues me pincho este de insulina. Pero bueno, yo como no necesito esa prontitud de tener que bajar directamente los hidratos, pues cuando llego a casa me miro más o menos, ya sé lo que he comido y digo, bueno, me voy a pedir. Además, yo tengo una relación muy baja, lo que te he dicho antes. La gente que tiene tipo 2, que ya necesita insulina, al principio se mete metmorfina en las pastillas para que las células capten la insulina, pero el cuerpo se va agotando, se va agotando y cada vez tiene que generar más insulina. Llega un momento que, por mucha insulina que genere, las células no captan esa insulina. Entonces, ya tienes que pincharte más insulina para que esas células capten un montón de insulina. ¿Qué pasa? Que esas personas igual se tienen que meter 20 unidades. O sea, te pinchas un 20 unidades, no es lo mismo que pincharte dos unidades, que te la pinchas y ya está 20 unidades, ya tienes que pinchar, estar un rato pinchándote. A mí las agujas no me gustan encima y no me adapto. Cada vez que me pincho me duele. O sea, busco otro sitio y a veces ángulo. Entonces, no, es algo que no va conmigo. Entonces, podría comer normal arroz, pasta, no sé qué, pero prefiero no comerla. No uso insulina más que en los momentos puntuales que necesito comer hidratos, que aunque no lo necesitaría por ser una persona normal los como y tampoco tengo que hacer un entrenamiento tan alto para tener que tener la insulina media. De hecho, cuando he ido a hacer las revisiones, la glicosilada, que es una proteína que la glucosa se pega ahí y sabes cuánto has tenido de glucosa media durante los últimos 3 meses, ¿no? Las personas sanas tenéis menos de 6, tenéis 5,6, 5,8. Las que tienen diabetes controlada tienen 6,5, 7 y ya una vez que pase de 7 es descontrolada, ¿no? Yo tenía cuando me cogieron 9,5 y luego ya ahora tengo 5,6, 5,8. O sea, tengo como una persona más o menos normal. No es normal porque no tengo 5,6 como tienen las personas que no tienen que tratarse. Tengo 5,8, así, pero tengo mucho mejor que cualquier diabético medio que son 6,5. ¿Por qué? Porque al final nunca vas a ajustar exactamente la cantidad de insulina a los hidratos que has comido. Entonces, tienes como una especie de montaña rusa. Entonces, al final, siempre tiende a irse por encima la glucosa que estás comiendo, ¿no? Si no comes glucosa, pues al final yo por eso la tengo más baja porque al final como muy poquitos hidratos y cuando me pincho es momentos puntuales. Igual a la semana me pincho dos veces y a veces me olvida hasta que soy diabético y no me miro porque tengo que hacer me impunción en los dedos y digo, ostras, si no me miran dos días. Pero bueno, me miro y lo tengo normal, entonces tampoco hay problema. ¿Y tienes que meter, aún así, una cantidad mínima de hidratos? Porque puede existir el peligro de la cetoacidosis diabética, ¿no? Sí, pero bueno, la cetoacidosis diabética es cuando tu cuerpo genera cuerpos cetogénicos y eso se acumula en sangre, ¿no? Sí que yo he hecho cetosis sin usar insulina y no he tenido ningún problema. Entonces, no estoy... He estado leyendo a un doctor que hay en Estados Unidos que se llama Dr. Westphain, tiene 82 años y estudió medicina, era ingeniero y estudió medicina con 46 porque él decía que se podía hacer una dieta baja en hidratos para mantener la diabetes estable y no le creían porque no era médico. Entonces, el tío estudió medicina y demostró que se puede estar... Él solo se mete dos unidades al día de la lenta y está en cetosis siempre. ¿Por qué? Porque para regular los cuerpos cetogénicos se necesita insulina también. Es decir, tu cuerpo empieza a generar cuerpos cetogénicos y para parar esa generación necesitas una pequeña descarga de insulina para que ya no crees más cuerpos cetogénicos para usarlos como combustible. Entonces, con esa unidad que él se pincha, ya está estable. Él se pincha todos los días. Entonces, yo ahora, aunque mis dietas sean muy bajas en hidratos, tampoco estoy tres días sin meter nada de hidratos. O sea, no vaya hasta en cetosis. Entonces, no me voy a provocar esa cetoacidosis, ¿no? Pero sí que he hecho dieta cuando no estaba sin insulina de seis o siete días en cetosis y no me ha pasado nada. Pero, claro, en esa época igual tenía esa pequeña carga de insulina que te queda resistente, ¿sabes? Porque te hacen un test de péptido C para saber cuánta cantidad de insulina te queda. Mira, el péptido C se segrega. Cuando tú segregas insulina, segregas péptido C. Entonces, ellos, como pueden medir la cantidad de péptido C que estás emitiendo en un lapso de tiempo, te pinchan glucosa y ellos miran a ver cuánto péptido C estás generando. Y con eso sabes que todavía estás generando algo de insulina, ¿no? Entonces, yo tendría, pues, un 1% de insulina. Y con eso, claro, tú tienes un poquito de insulina y paras de hacer cuerpos cetogénicos y no entras en cetoacidosis. Entonces, problema no va a haber porque yo no entro en cetosis. Yo todos los días, pues, me como aguacate por la noche, me como una ensalada, me como verduras, igual me como una 3 o 4 onzadas de chocolate. Al final, todo lo que estoy metiendo, una patata y ya no entro en cetosis. O dentro de 2 días, si voy y me como una manzana o unas fresas, tampoco voy a entrar en cetosis. Entonces, al final, sí que tendría que mirarme las tiras, con las tiras reactivas, mirarme los cuerpos cetogénicos, pero como sé que no voy a entrar en cetosis porque he entrado ya muchas veces y lo tengo controlado y no estoy 3 días en cero hidratos, pues, no lo veo tan importante. De hecho, si me pinchara la insulina lenta, aunque sea 2 unidades, que no lo noto, la pincha y podría estar tranquilamente sin problema de cetoacidosis. Claro, que al final se trata de tener un mínimo de insulina para evitar que se forme ese exceso de cuerpos cetónicos que es lo que al final va a variar el pH de la sangre y te va a dar los problemas. Eso es. Vale, pero de todas maneras esto no podría aplicarse a cualquier persona, ¿no? Habría que estudiarlo un poco. Evidentemente, lo que hago yo nunca lo recomiendo a nadie. No es que lo recomiende, es que no puedo extrapolarlo a nadie porque una persona extrapolarlo a N, aunque imagínate que funcionara al 100% y, a ver, yo he demostrado que con deporte solo puedo bajar. A mí, yo he ido a la cuna, a la clínica universitaria de Navarra con, en teoría, el mejor endocrino de España y me dijo, es imposible que solo deporte baje la insulina. Y yo, si quieres, puedo hacer una prueba. Vienes un día, comemos un plato de arroz, vamos a la playa, a 14 grados el agua, me pego 30 largos de sprint nadando y salgo y a las dos horas tengo 80. Entonces, hay algo que falla, ¿cómo he bajado la glucosa sin pincharme y nada? Entonces, yo, a ver, no le voy a decir que no tiene razón porque seguramente han hecho estudios. Él me dijo que con el deporte, no, pero claro, ¿qué deporte? ¿Deporte, qué es para el deporte? ¿Deporte es ir a correr 3 kilómetros a trote o deporte de alta intensidad o coger y hacer un hit como Dios manda o un hit duro? Igual el hit es el que baja. Claro, yo hago un entrenamiento de alta intensidad, no hago un entrenamiento intenso, hago un entrenamiento de intervalos intensos para bajar esa glucosa. Entonces, claro, los estudios se hacen y luego se extrapolan con deporte, pero ¿qué deporte? Porque claro, ¿a qué persona coges tú para hacer un hit que sea diabético? Es un poco complicado. Y... Escucha cómo suena Vos imposibles va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha cómo suena que se va a levantar y que se va a levantar